Hola, yo soy Franje, bienvenidas a mi canal Hoy estoy totalmente a cara lavada Solamente tengo un poco de brillo en los labios Tengo los labios super secos del cambio de temperatura de Madrid aquí a Valencia Y por eso tengo los labios muy secos Hoy les tengo preparada una sorpresa Pero antes de decírsela les quiero mostrar Mis últimas adquisiciones de la tienda de Yuspa Yuspa es una tienda online para el que no la conoce Yo llevo hace 3 años como suscriptora de Yuspa Que nunca he tenido ningún problema Yo compro y pago por Paypal, nunca he tenido problema nunca Hoy les quiero mostrar mis últimas adquisiciones de Yuspa Este vídeo será un poquito corto Va a ser muy intenso Así que no te muevas y quédate viendo este vídeo Que al final tiene una super sorpresa Lo primero que les voy a mostrar es estas sandalias de Yuspa Yo estoy enamorada de estas sandalias Me encantan, son super cómodas Yo las he utilizado Como mío, esta sucia porque las he utilizado Ya como lo pueden apreciar Y estas sandalias Son super bonitas Es el modelo Zareta Y están en varios colores Yo decidí cogerlo en color beige Porque me gusta Y nada, este es lo primero que les muestro Me encanta un montón Bueno, las voy a poner aquí El segundo calzado que les voy a mostrar son estas zapatillas Me llegaron hace unos días Después de mi viaje a Madrid Las encontré en casa Y son super cómodas Ya me las he puesto Se están llevando un montón Son unas básicas Está en blanco con azul Y en blanco con roja La cogí en blanco con azul Porque me gusta más Pongo más combinaciones Es que con un blanco con rojo Y es esta El otro calzado que les voy a mostrar Es esta Preciosidad de botines o botas Tipo militar Pero con tracón cuadrado Me gusta mucho Lleva una cremallera aquí Y son unas botas espectaculares En color marrón así clarito No llega a un marrón Pero son super bonitas Son muy cómodas Son por dentro Está un poco de piel de antes Estas botas estaban en oferta Y las decidí comprar Yo lo que hago es Cuando hay cosas en oferta La pillo Y para Me da igual que sea de invierno O de verano Por ejemplo Como estamos en verano Pues ponen un montón de cosas Un montón de artículos A bajo precio Y ahora por ejemplo Dentro de unos días Un 40% de descuento De rebaja de verano Lo que hago es coger cosas Para el invierno que viene Cuando están rebajadas Y lo compro Por eso tengo un montón de zapatos Y aunque digan muchos Ay es que tiene tantos zapatos Que no sé ¿Por qué tienes tanto? ¿Qué haces con esos zapatos? Yo no bebo No fumo No me drogo Y si me da la gana De comprar zapatos Pues me lo compro Lo siento Pero es así Bueno Así que tengo mi dinero Y por último Le voy a mostrar Una de las que más me encantaron Que fueron Estas sandalias De tacón Impresionantes De animal print Son súper bonitas No las he usado Estas me llegaron también Hace unos Bueno Cuando llegué de Madrid Ya estaban en mi casa Me encontré la sorpresa No sé si me siguen en Instagram Verán la caja La sorpresa Que me llevé Cuando encontré Cuando encontré La caja Vamos La abrí enseguida Fueron estas Y la deportiva Y son Estas Son súper bonitas Me lo he probado He caminado aquí ¿Saben? Para ver Si está cómoda Si no está cómoda Si son incómodas Pero son Súper cómodas A pesar del tacónazo Que lleva Como es un tacón cuadrado Y lleva cuña Delante Van muy bonitas Y es Ahora sí Les contaré Lo que quiero contarles Que no podía adelantar nada Por Por Instagram Pero estaba loca Por contarles Voy a tener un sorteo internacional Aquí En mi canal De un par de zapatos O sandalias O botas O lo que quieran De la marca de Yuffa Pueden mirar Lo que quieran Puede ser también Un ropa Si quieren Tiene que ser Una prenda Está valorada Creo que es En 59 euros Las condiciones Para este sorteo Que estoy emocionada Estoy muy emocionada Porque es el segundo sorteo Del canal Y estoy súper emocionada Por contarles Todo Las bases Del sorteo Son 1. Ser suscriptora De mi canal Número 2 Seguirme en cualquiera De las redes sociales Que tengo Tengo Facebook Twitter Y en Instagram Aquí se los dejo Número 3 Pasar por la página De Yuffa . Yuffa España Mirar El calzado Que le guste Mirar El modelo Del calzado Y Decirme Con qué Combinaría Ese calzado Con qué outfit Te gustaría Si una falda O una blusa Es un sorteo Pero un poco Vamos a darle Un poco De juego Para que me digan Qué combinaciones Utilizarían Con ese calzado O con la prenda Que escojan Aquí en la cajita De descripción También les dejaré Las bases del concurso El sorteo Se cerrará El 1 de julio Nada Espero que le haya gustado Este vídeo Y esta sorpresa Y será Hasta el próximo vídeo Bye